Primero vamos con lo que no debemos. Mira lo que estás observando aquí. Existen personas que son muy nerviosas y durante la entrevista laboral no manejan los gestos patógrafos, como le digo, estos gestos espontáneos. En primer lugar, cuiden el atuendo. Una persona tiene que ir limpia, impecable. Límpiense las uñas, háganse un buen corte de cabello. Y cuando digo buen corte de cabello, tú vas a ser más claro al respecto. Tú has visto que con la moda de ahora, los cortes de cabello que hay, ¿no? Entonces, una cosa es que tú postules de cajero a un lugar y otra cosa es que postules a un banco, a una transnacional, a un laboratorio, a una embajada. En la entrevista laboral, el 98% de la comunicación es no verbal. Si nosotros cruzamos las piernas todo el tiempo como si nos estuvieran presidiendo. Si nosotros hacemos este gesto cuando nos están hablando. ¿Qué significa eso? Significa no quiero hablarte, tengo miedo. Es un gesto de miedo, pero también están los que son un poco frescos. Mira la chica que está en el video. Hay gente que se desparrama en la mesa. Hace esto, se desparrama, estira los brazos así. Y hay otra gente que se pone así, como si el empleador fuera su brother, ¿no? El empleador es su brother. Eso no denota que estás cómodo, no denota que te sientes bien. Denota falta de respeto, denota falta de seriedad, denota falta de compromiso. Por otro lado, mira la dama, salvo que no tengas una enfermedad oncológica que te lleve, pues, a llevar de repente un pañuelo, hasta si la tuvieras, el pañuelo tendría que ser de un color claro o de un solo color, pero tú no te puedes ir a una entrevista laboral. Y ojo, a gente muy importante para los que me están viendo, no se trata de discriminación. Yo estoy hablando aquí de si tú quieres postular a una embajada, si tú quieres postular a una transnacional, si te quieres postular a un laboratorio, porque hay determinados lugares donde hay unas normas que tienen que ver hasta ahora con la etiqueta. Tú puedes ser humilde, pero limpio, impecable. Porque yo estoy escuchando ahora a la generación de cristal. Ay, pero la ropa, el hábito no hace almoz. Rodrigo, yo te voy a... La ropa no es importante, yo me puedo presentar a un trabajo y no me van a discriminar. Yo te voy a contar algo, porque yo he estado en la terna con cinco candidatos en bancos, en empresas extranjeras, en laboratorios, y el gerente general te dice, Rosa María, yo no puedo contratar a este chico, ¿has visto cómo tiene ese peinado? ¿Has visto cómo están las manos? ¿Te has fijado cómo habla? ¿Te has fijado cómo maneja el chicle? En el lenguaje no verbal, chicas que me están viendo, no vayan con cerquillo a la entrevista laboral, porque el cerquillo, como si fueras Cleopatra, porque el cerquillo no permite que se te vean los ojos. Y si bien es un peinado que puede ser bonito para una fiesta, no es un peinado que te ayude a hacer contacto visual con el jefe y las personas que te están entrevistando. Luego, es importante el maletín. Hay gente que ahora va con su mochila a la entrevista laboral. Puedo entender que vayas con una mochila. Si pudieses dejarlo fuera de la entrevista laboral, déjalo afuera si es que hay un locker para que lo dejes. Y si no, trata de colocarlo cerca, debajo del sillón donde no se vea, pero no coloques la mochila o el maletín en la mesa, como si fueras el doctor Chapatín. ¿Me entiendes? Hay gente que pone el maletín en la mesa y se sienta así, como si fuera ir al nido. Entonces, otro error muy común, lo conversábamos el otro día, los folders. No me odien las personas que venden folders para la entrevista laboral. Los empleadores de Manila te van ahora... Hay gente, cuando tú pasas por una cola de empleadores en Perú, todos tienen un folder de Manila, esos que cuestan 70 céntimos. Hagan un esfuerzo. Si inviertes en un celular costoso, si inviertes en unos audífonos costosos, venden por ciento unas carpetas, unas carpetas que son plastificadas de color negro, de color marrón, de color azul, y trata de llevar tu CV en una carpeta. Ten mucho cuidado con la redacción. Varones que me están viendo, los varones. Yo sé que la moda no incomoda, pues están equivocados. La moda sí incomoda en una entrevista laboral, si vas a postular a gerente general, si vas a consultar a jefe de marketing. Hay señoras que me dirán, Rosa María, ¿yo para qué? Yo con vendedora me conformo. Señora, si usted quiere aspirar, si usted quiere llegar, como la ven, la tratan. Entonces, existen caballeros que se van con unos peinados que tienen triángulos en la cabeza, o como los reguetoneros, ¿me comprende? Sin que tenga nada en contra de ellos. Simplemente que cada uno tiene su lugar y su visión. Claro, depende del rubro. Depende del rubro. No sé si te vas a presentar para ser, qué sé yo, creativo en alguna agencia. Lo que tú quieras. De repente... Pero tampoco te tienes que disfrazar. Yo he trabajado... Claro, es que... Mira, para que vean qué loco que soy, vengo y me lo pongo todo. Yo he trabajado en publicidad muchos años, y yo me acuerdo mucho que cuando venían los chicos que estaban a mi cargo, algunos venían con sus lentes blancos, su camisa cuadritos y sus zapatillitas, y yo les decía, estás vestido del payaso Tilín. Lo decía yo, ¿no? Entonces, y le decía, ponte un saco, que te tape la camisa, porque estamos yendo a conversar con una gerencia para cerrar una marca, ¿no? Para hablar de una marca. Ahora, varones, qué importante saber llevar la corbata, qué importante saber llevar la camisa, que en la época de nuestras abuelas se usaba el término chorreadito. ¿Te acuerdas? Nunca se escuchaba a los viejitos decir, que te quedas la camisa como chorreadito. ¿Qué es esto en cristiano? Que te sale la camisa por el pantalón, por delante, por detrás. Caballeros, la billetera no se puede llevar atrás como si tú te fueras a ir a la combi. La llevas atrás del pantalón y se hace un bulto. Se ve fatal. La billetera se mete en el saco. Después, además, cuando te sientas, estás un poco como que a desnivel. Pasado el tiempo, eso tiene que hacer algún daño. Debe ser, debe ser, debe ser. Se ve fatal. Y otro detalle importante en la entrevista laboral, la camisa, ¿no? Tú puedes ir con una... Por ejemplo, tú podrías ir a una entrevista laboral como estás vestido. Así. Estás perfecto para una entrevista laboral. Por eso me tienen aquí contratado. Tú eres sobrio. Tú sueles ser bastante sobrio. Entonces, si, por ejemplo, no quieres ir interno, puedes ir como estás tú. Con camisa y con un suéter bonito. Mira acá, por ejemplo, voy a... Señores, no es contra ustedes, ¿ah? Voy acá y voy con tu equipo. Por ejemplo, ellos están en ropa técnica, pero no estarían aptos para una entrevista laboral. Porque es una ropa de cancha, es una ropa de campo, ¿no? Pero sí podrían ir con una bonita camisa, con una corbata que tiene que llegar pasando un velito del ombligo, ¿verdad? Y no, yo sé que están de moda. Ahí estamos viendo. Cuando llegó la moda de cierto programa de televisión, aparecieron estos ternos apretaditos que son como bailarín de ballet. Pero en el Perú, pues, no todos los chicos son así despeltos, ¿no? Entonces, es mejor tener un buen terno bien puesto, un buen cinturón, una buena camisa. Y detalle importante, al momento de saludar, hay que saber dar la mano y apretar la mano. Esa gente que te da la mano toda guanga. Se le llama mano de pescado. En mi libro, miénteme si puedes, lo toco, la mano de pescado que te tiembla así. Ahora vamos a hablar de eso, por favor, Rosario. La dengue. Todos los errores que se cometen. Los errores recurrentes. Cuando uno se presenta la mano firme siempre, hombre o mujer, ¿se saluda de besos si eres mujer? Se da la mano. Siempre la mano. Se da la mano. Y hay un detalle importante para las más que me están viendo. Ustedes pueden querer criticar a sus hijos, pero tienen que descartar que sus hijos, si son tímidos, no tengan fobia social. La fobia social es la enfermedad de la eterna vergüenza. Cuando un chico tiene fobia social, Rodrigo, no tienes idea cómo puede sufrir. O una dama, ¿no? Va a la entrevista y agacha la cabeza y le suda la mano. Ese chico no es que lo está haciendo mal. Necesita ayuda, necesita tratamiento terapéutico, refuerzo. Puedo haber tenido un bullying en la infancia. Pero a ti, caballero, a ti, adolescente, dama que me estás mirando, trata de mirar a los ojos a tu empleador. Trata de sonreír. Y hablando de sonreír, así como inviertes en un teléfono caro, mamás, papás, inviertan en un dentista para sus hijos. No puede ser que no puedan sonreír. La vida es que en verdad ve gente que tiene el teléfono con todo esto. Y un consejo que yo le daba a mis alumnos cuando estaba en cátedra, caballeros que me están viendo, con todo el cariño del mundo y el deseo de que sean mejores. Si te vas a peinar, duchar, a veces te echas agua al pelo seco y luego comienza a despedir un mal olor. Si te duchas, échate una buena colonia, un buen spray, ya, pero tienes que ir amable. Trata de tener un buen aliento porque todo suma en la entrevista laboral. Absolutamente todo. La presentación, el saludo, el olor. En una empresa en la que yo hacía asesorías, cuando yo veía clima laboral, a veces veía a los caballeros y a las damas con los codos estirados porque era verano. Y yo era muy sutil y le decía, ven, ven, ven aquí. Le digo, te voy a regalar esta cremita. Tus codos no pueden parecer yeso. Porque tú caminas y aquí se ve blanco como un yeso. Y significa que no estás hidratando tu piel. Todos que más parecen rodillas. Es que los hay, los hay, los hay. Bueno, pero eso denota dejadez, dejadez, ¿no? Y de repente la criatura o el joven o el adolescente que está saliendo no lo hace. Tú, jovencito que me estás viendo, millennial, gente de 20 años, 21 años, 22 años. Qué lindo es que un profesional huela bien, se vea bien, exprese. Ahora, hablemos de la oración, Rodrigo. Qué importante, damas que me están viendo. Eso. Damas, tengan cuidado, damas y varones, con el tono, forma y manera de hablar. Mira, por ejemplo, la señorita tiene el cabello largo con esas gafas y se le ve bien con sus aretitos. Quizás yo le pondría el pelo un poquito para atrás, pero sí que es importante el tono de voz. Tú puedes perder y no ser elegido en una entrevista laboral solamente por el paralenguaje. El paralenguaje es el tono disforzado. Ejemplo, ¿has escuchado el tono de Bárbara Cayo con el policía? El de Fiorella. Ese es del Fiorella. Sí. Ese es un paralenguaje. Ya. Oiga, usted, pero el tono, tú, 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 como un pito cantado, ¿no? Ese es un tipo de tono que le, bueno, el sociólogo Julio Evia, que en paz descanse, tiene un libro que se llama El limeño como estereotipo. Un libro buenazo que se los recomiendo. Así se llama el libro, El limeño como estereotipo. El limeño, es un libro antiguo, ya, es un libro de cátedra. Y que en paz descanse, el sociólogo Evia había catalogado al limeño en varias categorías. Y una de las categorías es, había denotado al limeño apitucado. El que hablaba con on, on, el que habla, ya. Y encarna todos los ejemplos de... Y el que habla como los youtubers, ¿no? Oh, amigo, oh, causa, eso, tú no puedes utilizar ese tipo de tono. Exacto. Qué thriller. Humanoide. Qué fresher. Humanoide, humanoide, sí, ya. O simio. Bueno, entonces, tampoco puedes utilizar ese tono en el lenguaje corporal. O de repente el tono abebado, anillado. Una vez, una empresa grande me mandó al consultorio dos chicas, que eran la última para marketing. Y yo le digo, oye, pero cuéntame, tú tienes experiencias en venta, todo. Pero, ¿qué harías en esta empresa? Mira, vamos a abrir una sucursal aquí y allá. Y agarre y me dice, ya, ya, bueno, aquí. Y yo sentía que estaba hablando con un muñeco japonés. Claro. Sentía que estaba hablando con... En entrevista de trabajo, no. Entonces yo le decía, perdóname, ¿qué me has dicho? No te he escuchado. Bueno, en verdad, Rosa María, yo estoy pensando, tipo qué. Uy, el tipo. El tipo. Uy, es una enfermedad eso de tipo qué, tipo qué, aló qué, tipo qué y aló qué. Se dicen cinco palabras, cuatro tipos. Ni siquiera es un conector, un nada. No existe hablar así. Ese tono. Estaba yo, tipo, aló, tipo. Me comí, tipo, una boleta, tipo. Y cuando alguien habla así, se dice, es que me voy tres cuadras a la redonda, no lo soporto. Luego te dicen en consultorio. Y yo le digo, ¿cómo te fue con el chico? Bueno, Rosa María, no sé, porque el chico me metió cara. Entonces yo, ¿qué? ¿Cómo que te metió cara? Te quiso dar un beso. Ay, bueno, eso, pues ya me entiendes. Me metió cara. Bueno, te cuento porque esa es nueva. Entonces, esos tonos, déjenlos para sus reuniones sociales, porque puede ser que quieras estar en una parte e incluirte, pero eso no va en una entrevista laboral. No va. Y quiero ser muy respetuosa con lo que voy a decir, porque no tiene que ver con un tema de agresividad al tema. Tiene que ver con determinado puesto de trabajo. Hay empresas que hasta ahora, dependiendo el rubro, dependiendo el rubro de una empresa, diga lo que diga la ley, no te lo van a decir, no van a contratar a personas que tengan tatuajes prominentes y llamativos en determinada zona del cuerpo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo he visto... Hay algunos que simplemente te pones el traje de trabajo y no se ven, pero esos que te salen por el cuello, que terminan por aquí. Exacto, que tienes en la oreja o que tienes en los dedos. Todos estamos de acuerdo con que eso no hace que una persona sea más buena, más mala, ni nada. Exacto, exacto. Pero... Es la cara de la empresa. Y, por ejemplo, también hay que tener cuidado con los accesorios, mucho cuidado con los accesorios, porque yo me puedo ir a una entrevista de trabajo con una medalla, pero no me puedo ir con un bling bling, ¿no? O sea, con una cadena que parezca un chamán, o con 20 anillos de 20 colores y todos, y eso no hace que sea llamativo. O de repente las uñas, qué bonitas se ven unas uñas elegantes, sutiles, pero dependiendo con quién... Imagínate que vas a ver una profesora de nido. Y la profesora de nido tiene unas uñas que le llegan aquí, que son garras de este tamaño gigantescas. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo ayuda a los niños a comer? ¿Cómo les arregla la ropa? Otra pregunta es que prefiero ni hacerme, porque con esas uñas es difícil la vida misma, ¿no? Y también es importante los tacones. Chicas que me están viendo, Nones, si tú eres bajita y de repente quieres verte un poquito más alta, puedo entender que quieras usar un tacón. Sí, solo sí, sabes caminar con él. Porque se ve terrible que te estés viendo para un costado. Claro, llegar a la entrevista en zigzag por verte. Vas a parecer Betty la fea cuando estaba en su programa. Entonces, hay que tener en cuenta la puntualidad, hay que tener en cuenta la respuesta. Rodrigo, qué importante es prepararse. Tú le preguntas a una persona, señor, ¿por qué quiere usted ingresar a este programa? Tú ya tendrías que saber a qué empresa estás postulando, qué sucursales tienes, en qué lugar tienes. Gente que me están viendo. Sujeto, verbo y preeducado. Mira, buenas tardes, me llamo Henry. Yo quisiera postular a esta empresa porque realmente se ajusta al rubro de interés que tengo en mi carrera. He notado que ustedes tienen esta línea, esta línea y esta otra. Sé que tienen sucursales. A mí me encantaría participar y ofrecer mis servicios en este rubro. Tal, 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 tal. Yo quisiera que ustedes me contaran cómo ven mi perfil. O sea, y hacemos una conversación. Pero generalmente la persona tímida o que no tiene experiencia en la entrevista laboral, bueno, yo estoy postulando aquí porque estoy probando suerte. Recién he terminado la universidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esa no es respuesta. Entonces, sujeto, verbo, predicado, idea, claridad, información. Y sobre todo saber sonreír, saber cruzar la pierna y dar tu entrevista laboral como si fuera una conversación. ¿Cómo controlar también el nerviosismo? Porque es humano, ¿no? Es humano. Totalmente. Sabemos que es una gran oportunidad. Totalmente. Que no somos los únicos que estamos postulando al puesto. Que hay deudas que pagar, hay sueños que cumplir. Totalmente. Y cómo controlar eso. Totalmente. 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 Gracias.